Navidad, qué linda época, te juntás con la familia, con los amigos, pedís regalos y además hay muchas películas y especiales en las series, qué linda, me encanta y yo no quería hacer menos así que acá está mi propio especial navideño tres películas navideñas así nomás, empiezo Realmente Amor, la película inglesa y navideña que rejunte un montón de actores para contar un montón de historias que no tienen una mierda que ver con la navidad y como son muchas historias y son todas una cagada, las voy a resumir lo más rápido posible Historia 1 Acá lo tenemos a Liam Neeson, un chabón que se quedó viudo y que tiene que cuidar al hijo rubio de su mujer muerta al principio no hay buena onda pero después sí porque el pendejo está enamorado y Liam lo quiere ayudar en un momento se pone medio turbia la cosa porque para levantarle el ánimo interpretan la escena de Titanic y el pibe hace de Rose y Liam hace de Jack y uno se queda como, mmm, qué pasa acá, pero no pasa nada cuestión que el nenito piensa, seguramente si aprendo a tocar la batería la piba se fija en mí y tiene razón, en tres días se vuelve un baterista experto y la chica le da bola pero después ella justo se va de vacaciones entonces el pibe la corre por el aeropuerto pasando por toda la gente de seguridad y todos los controles y llega hasta ella que se enamoró de él repentinamente Historia 2 Acá lo tenemos a Rick que es el mejor amigo del amigo de Doctor Strange que se va a casar con la piba de pirata del Caribe ellos se casan lo más bien y Rick firma toda la boda después la mina va a la casa de Rick a pedirle el video y él le dice que no, que no lo tiene y ella le dice patrañas patrañas porque claro, el video está ahí, entonces lo pone y descubre lo peor si, Rick es un psicopatá que la filmó solo a ella y se guardó el video en no saber para qué después Rick se va y un par de días después va a la casa y le hace una declaración de amor con unos carteles después se vuelve a ir y la mina lo busca y le encaja un beso pero nadie sabe por qué al final la mina sigue de novia con el amigo del Doctor Strange y él sigue siendo amigo de Rick rarísimo y si no vieron la película seguramente estén pensando que estoy contando todo muy rápido pero no, literalmente esas son las únicas cuatro escenas que tiene esta historia Historia 3 acá lo tenemos a Hugh Grant que es el primer ministro y saluda a sus nuevos empleados donde está su nueva secretaria y listo sin muchas más vueltas se enamoran después ella tiene una situación rara con el presidente de Estados Unidos donde él le mete mano Hugh se enoja con el presidente y por las dudas también le raja la mina un par de días después piensa mmm creo que estoy enamorado de esta peda que conocí hace dos días y la va a buscar y se besan Historia 4 acá lo tenemos al chabón del discurso del rey él se entera que la esposa lo caga con el hermano entonces se va a vivir al medio del campo y contrata una portuguesa para que le limpie la casa y le haga el café en un momento él la ve en pelotas y se enamora ella también se enamora en alguna escena que no pusieron y después pasa esto sí, de golpe se aman pero ella se vuelve a Portugal y él piensa mmm creo que estoy enamorado de la peda que conocí hace dos días y la va a buscar y le propone casamiento y ella inexplicablemente acepta historia 5 acá lo tenemos a Alan Rickman que es el jefe de una empresa de no sé qué él tiene un poco de onda con la secretaria pero está casado con Emma Thompson el tipo le compra un collar asomante y cuando Emma lo ve piensa re seguro que es para mí pero cuando abre el regalo se da cuenta que no que no era para ella y acá se viene el momento más emotivo y por lo tanto mejor actuado de la película y esa es la única escena buena de toda la película gracias Emma Thompson pero al final terminan juntos como si no hubiese pasado absolutamente nada historia 6 acá lo tenemos a Waxon que con esta piba son dobles de cine porno en una escena él la invita a salir en la otra termina de salir y listo se aman historia 7 acá lo tenemos a este borrego que quiere estar con una mina pero ninguna le da bola y él cree que no es su culpa que es culpa de todas las mujeres inglesas entonces se va a Estados Unidos y la película le da la razón porque hacen fiesta con Betty Draper y sus amigas después vuelve a Inglaterra con su novia y le trae una piba a su mejor amigo que sin cuestionárselo mucho se lo chapa historia 8 acá la tenemos a esta rubia que está enamorada de este flaco y en un momento el flaco le da bola y se van a coger pero llama al hermano de ella y ella prefiere irse con el hermano porque está medio loco la necesita esta historia ni sé para qué está historia 9 por último está la historia de David Jones que es un rockero y reversionó este tema y quiere que sea el más escuchado de navidad y lo es y listo esta historia tampoco sé para qué está seguramente porque son los que describen lo que es realmente esta película en realidad ni sé para qué está toda la película porque es malísima capaz que lo hicieron para demostrarnos que no importa que sean dos nenes o sea la novia de tu amigo o te hayan cagado con la secretaria o que apenas se conozcan 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 o que sea tu hermano o que sea tu mejor amigo lo más importante es el amor el amor navideño otra película el regalo prometido esta es la historia de Arnold un empresario que está siempre ocupado y como todos los padres de la película de la década del 90 nunca llegan a tiempo en los eventos deportivos de sus hijos el hijo es este el nene de Star Wars que es re fanático de Turbo Man un superhéroe de la tele pero aunque parezca feliz no es feliz porque su padre es un pelotudo que no le da mucha bola porque siempre está laburando pero él sabe cómo solucionarlo si, va a compensar años de ausencia comprándole un muñeco de mierda pero, pero, pero es medio tarde para comprar el muñeco porque ya es 24 y está todo agotado igual tranca palanca porque Arnold va a hacer cualquier cosa para conseguirlo va a hacer lo que cualquier padre haría en su lugar se caga piñas con la gente se mete en el mercado negro de juguetes caga piñas a un chabón maltrata a un menor se mete a la fuerza a un estudio de radio hace explotar a unos policías y le roba el juguete a un nene para después prenderle fuego a la casa ah, y en un momento le pega una piña a un reno algo que aprendió a hacer en Conan la cosa es que no puede conseguir el juguete y queda como un padre de mierda y la película podría haber terminado ahí y todos aprenderíamos que no puedes solucionar todas las cagadas que te mandaste en tu vida en un solo día pero esas son patrañas patrañas porque gracias al milagro navideño todo se soluciona mágicamente no, te digo ni me sorprende todos los personajes terminan en un desfile navideño y por diferentes circunstancias que no vale la pena detallar Arnold termina disfrazado de Turbo Man y tiene que elegir un niño para regalarle un muñeco y obviamente elige a su hijo y al que no le gusta que se joda después el pide se entera que el Turbo Man es su padre se pone re contento y se olvida que fue un padre de mierda toda su vida ahí tenés un milagro navideño última película no hay película más navideña que Mi Pobro Angelito pero ya resumí la 1 y la 2 hay una 3 que cuenta la historia de otros personajes pero esa no me importa la que me importa es Mi Pobro Angelito 4 porque esta retoma la historia de la familia McAllister aunque con otros actores este es el señor McAllister esta es la señora McAllister este es vos y obviamente esta Kevin ¡Kevin! acá la historia es medio bajón porque los papás de Kevin están divorciados la madre quedó medio obsesionada con el ex y está todo el día viendo videos viejos de navidad por otro lado el padre se casó con una mina rica que es re mala lo caga pedos al nene le cambia el árbol de navidad no quiere ver la película que ve ellos vivir que mala dejá de ser tan mala señora rica la cosa es que Kevin la pasa medio como el orto en la casa porque sus hermanos lo tratan como la mierda y la madre está tan pasada que ni se da cuenta entonces Kevin se enoja y se va a lo del padre que vive en una casa re futurista donde todo funciona con todo remoto además tienen una tele formada por muchas teles y dos empleados este viejo que tiene cara de malo y esta vieja que tiene cara de buena y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal cuando aparecen los villanos más villanos del universo de mi pobre angelito los cacos va en realidad solo aparece el alto que tiene de compañera a la novia porque según dicen acá Joe Pesci está preso la cosa es que ellos quieren secuestrar al príncipe que se va a quedar a dormir ahí y cuentan con la ayuda de alguien de la casa el malvado viejo con cara de malo pero con lo que no cuentan es con la presencia de su némesis número uno que hace lo único que sabe hacer en estas circunstancias elaborar un plan súper complejo con las cosas que tiene a mano y un atacazo artístico y listo eso es todo lo que hace la verdad no es un gran plan Kevin ya no es el mismo de antes y encima le sigue pasando esto de desconfiar de las personas equivocadas ya le pasó con el viejo de la pala con la señora de las palomas y ahora le pasó con el viejo con cara de malo porque la verdadera villana es y siempre ha sido Uy no lo puedo creer si la vieja con cara de buena es mala y el viejo con cara de malo es bueno muy confuso igual tranca palanca porque lo importante es que el plan de Kevin funciona lo más bien ya se arranca la batalla super final ultra violenta si la familia ya en el último momento ha parado una mano y atrapan a los cacos y están todos ahí y el padre se da cuenta que todo este tiempo seguía enamorado de su ex mujer entonces todos juntos nos van a demostrar que no importa nada de lo que haya pasado durante la película y antes de la película y después de la película lo más importante es el amor el amor navideño estas fueron tres películas navideñas resumidas así nomás no te vayas de acá sin pegar una me gusteada y una suscribida y una comentada y seguime en Instagram que tengo Instagram y seguime en Twitter que tengo Twitter y subí a Instagram una historia tuya dejando un mensaje navideño anotado en un cartel como hace Rick así la recomparto y somos todos felices en Navidad bueno y ahora sí no tengo más nada que decir feliz Navidad para todos y para todas en especial para mi tía Marta pegale una suscribida al canal y anda contale a tus amigas y amigos besitos besitos chao chao buena noche buena noche chao 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 Gracias.